Música Y comenzamos a recorrer ya el último tramo de este paralelo y ahora si entonces vamos a seguir ocupándonos de la naturaleza eje fundamental para la actividad productiva y turística de una amplia región del litoral argentino-uruguayo agradecemos a la gente de Estancia Centella que nos ha invitado a pasar este día espléndido de campo en el que conocimos un poco más acerca de este tema que nos involucra a todos Vallejos Materiales Todo para la construcción en seco Placas, perfiles, masillas, tornillos, pisos flotantes, aislantes, puertas, placas Vallejos Materiales Monseñor Tabela 2414 Frente al Hospital Masvernat Ahora también iluminación, electricidad, ferretería, pinturería y herramientas eléctricas Música Música Lo más interesante que tiene todo esto es que cuando vimos esto El campo al tener ese corredor En el río Guayabachú Establecimos siete corredores faunísticos Le llamamos corredores faunísticos porque cada corredor tiene algunas características típicas Tanto la parte vegetal como de la parte animal O sea, la fauna siempre está asociada a la vegetación Entonces, tenemos tres corredores que están al oeste de la ruta 14 Después tenemos otros tres corredores al este Y después Palma Sola y Salto de Piedra Y por último, el séptimo corredor es el que tenemos en la zona de Casco Otro sector del campo Esos corredores se ambientaron, se pergeñaron en función a los caminos que tenían los recorredores de Hacienda Y se fueron perfeccionando O sea, el campo no le quitamos absolutamente nada Lo único que se hizo fue mejorar los corredores Y dentro de las pautas de manejo, por citar algunas Además de la subdivisión está las abras o mensura Como abras de mensura se refiere a cortafuegos o lugares para los movimientos de Hacienda Son lugares donde se abre el campo Se abre el monte, fajas de 10 o 15 metros de ancho Por el largo en donde se puede establecer un alambrado eléctrico Y fundamentalmente para proteger el tema de los cortafuegos O sea, en esta zona es peligroso el tema de que desde la ruta se inicie un fuego Entonces tenemos que cuidar esos detalles El campo a su vez tiene desde muchos años atrás guardafaunas Es más, en este campo se hizo un curso de guardafauna del año pasado Para generar guardafauna dentro del establecimiento Y ofrecer a otros establecimientos Que tengan la posibilidad de hacer guardafaunas acá en el campo Utilizarlos a este campo como demostrativo Es más, lo que se está haciendo hoy es mostrando De que este campo La actividad ganadera No va a ser un enemigo de la actividad de conservación Al contrario, llevando adelante una buena actividad ganadera Mejoramos y conservamos Es más, si hoy yo clausuro los campos y no meto el vacuno Los campos se degradan Esos son los problemas que tenemos en la provincia En la provincia, al dejar por ejemplo la actividad ovina Que antes se hacía bastante ovina en la provincia Los campos son males salvos Lo mismo ocurre con la ganadería Tanto cuando hay un exceso de carga animal Como cuando hay subpastorío Y esas son las cosas que nosotros tenemos que ir controlando Tal es así que cuando se armó la idea de los corredores No era solamente para mostrar los corredores Sino que los corredores sean nuestra medida de control O sea, tenemos algunos lugares del corredor Que nos sirven para evaluarlo año a año Para ver si el corredor está en la misma situación Si el corredor se me va de la situación Que yo considere estabilidad El proyecto se me cae Entonces eso tenemos que mantener Cuando uno hace este tipo de cosas Trata de que Desde ya que el empresario esté totalmente convencido Que eso no hizo falta convencer a nadie Es más, desde el campo surge la idea de lo ambiental En segundo lugar, que la gente del campo Lo tome como suyo Eso es básico La gente de acá Esto lo cuida como si es de ellos Y eso tiene mucho valor O sea, invitarlos a dar Cuando dimos un curso de capacitación Y que estuviera el personal de acá fue un gusto La gente no vino haciendo un esfuerzo Vino porque quería entender Y nosotros aprendimos de ello Porque hay mucha gente que sabe de fauna acá Muchísimo Y después Que lo sepa la comunidad Que lo sepa y que Se meta en esos mismos proyectos Porque es una forma De proteger algo En donde hoy la protección pasa No solamente por Tomar medidas de protección Sino hacerlo con producción Hoy no tiene ningún sentido O sea, los campos tienen que tener su producción O sea, tienen que generar su producto final Que en este caso es producto caro ¿Cierto? Más allá Después del número Si finalmente da la rentabilidad de más Este campo tiene Módulos productivos Distintos módulos productivos Y la ganadería Es una parte de todo esto Incluso hay otra etapa ¿No? Que se abre también ahora Como la capacitación Trabajar sobre todo En la concientización Con los chicos Aquí hay un lugar Que ya está previsto Para hacer este tipo de trabajo Y también En el futuro quizás Una etapa turística Para que la gente pueda tener acceso A estos corredores Que ustedes han diagramado ¿No? Sí, sí Bueno, la etapa ambiental Que se me escapó comentarte Uno de los puntitos Que también nos llevó Adelante esto Es que dentro del mismo establecimiento Hay una escuela primaria Y en la escuela primaria Los aspectos de educación ambiental Los toman como suyos Y los toman muy importantes Nos pareció Que si teníamos un área natural Los chicos No solamente los chicos Sino que ya están viniendo De otras escuelas A ver el campo Y analizarlo Muy acotado Porque el campo No tiene armada Una infraestructura para eso ¿Sí? Porque hay que tener Toda una logística Para que las cosas salgan bien Sobre todo Por las prevenciones ¿No es cierto? Hoy entre un chico O una persona General establecimiento Y los riesgos Y cuidar mucho esos detalles Pero está pensado En adelante Y el tema de ecoturismo Fue planteado en su momento Creo que es un tema de tiempo Porque a mí me parece Que esto es algo Que va a ser muy codiciado Por la gente En el sentido De ver cosas Que realmente Cuando uno se mete Se interna en estos lugares Teniendo tiempo Para la persona Que vive en las grandes suburbios En lugares que está Desconectado De la naturaleza Esto es un lugar En donde uno se conecta Con la naturaleza Yo creo que Esto no fue Planteado en su momento Es más Pero es una de las cosas Que sí Hay que tenerlo en cuenta Cuando hace un proyecto De esta materia Muchos campos Se han orientado De la naturaleza Y de la naturaleza Y del seguro De los suburbios Con el tema de ecoturismo Y mucho en el corredor De la ruta 14 Este no todavía Pero está todo armado Para que si toma la decisión Es cuestión De una decisión empresarial Amigos de Argentina y Uruguay Hemos llegado al final Del programa de hoy Muchísimas gracias Por habernos acompañado Saludamos a Color Lab El laboratorio fotográfico Más importante De la costa del río Uruguay Que todas las semanas Nos provee el material Para el archivo Y copiado de este programa Que llega a tantas ciudades Gracias también a Cercar Operador Logístico Que son los encargados De enviarlo a toda la red Como siempre me viste Mónica Cita De calle Las Heras 160 bis Y cuida mi cabello Patricia Lojegaray De calle Sarmiento 1025 Antes de la despedida Las recomendaciones de siempre A tratar bien al visitante Y a cuidar nuestros lugares Recordemos que el turismo Es una actividad Que nos beneficia a todos Ahora si nos despedimos Nos encontramos En tan solo 7 días Para seguir compartiendo Las mejores opciones turísticas Que tenemos aquí En esta hermosa región Del litoral argentino-uruguayo Chau chau Nos vemos Te dibujas en tus sueños Cuando tienes un deseo De un lugar pintado de verde Con ojitos en el cielo Te regalo en la frescura Te regalo en la frescura Una isla de ilusión Para entrar en el camino Donde va tu corazón Y allí te encontrarás Cruzando el río El sol y la vista Cruzando el río Allí te encontrarás Allí te encontrarás Cruzando el río A ritmo bailarás Cruzando el río La tierra del placer Cruzando el río La tierra donde soy Donde he nacido Cruzando el río Cruzando el río Donde he nacido Cruzando el río